jajajaja a ¿cumpleaños feliz cumpleaños feliz? Estas borracho ¿Como va tu cumpleaños? ¡NiSiQUIERA ESTA SOBRE DE PANZA! Ah ¿Si? ¡Claro! Ey, ey... Azul! ¿Qué? A-azul! Que? Azul! Que? Escucha... Te quiero... Y quiero que seamos amigos para siempre... Para siempre... Vale... ¡Que no para la música! ¡Sí! ¡Hey Nena! ¡Oh! Tío... Hey nena Toc Toc... ¿quienes? Sexo, sexo con quien, sexo conmigo. Eso es tan romántico. ¡Llama! ¡Pasa de ti! ¡Dios mío, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Que era un putón! Guau, colega, estás muy borracho. Mejor te llevo a casa. ¡Y una mierda! Nunca... Nunca he votado por vomitar. ¿Querrás decir por beber? ¡Rojo! ¡Qué asco de hombres! ¡Puedo aguantar toda la noche, nena! ¡Soy un ser nocturno! ¿Pero tú sabes quién soy? ¿Todo esto es real? ¿O no? ¡Mis ojos son piezas de puzzle! ¡Quiero que estemos juntos para siempre! Pero... Pero sin mariconadas. Es hora de irse, tío. Te estás poniendo demasiado cariñoso con ese retrete. ¡Pues tu madre se lo monta con una farola! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Un respeto por tu madre! ¡No! 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 ¡Voy a potar! ¿Estás de coña? ¡No! ¿Así es como suenas cuando vomitas? ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Pero cuánto he bebido! ¡Te odio! ¡Te odio, pedazo de cab- ¡No! ¡Ni idea! ¡Hebida! ¡We Ă!